Ya, esto es el precio unitario, por ejemplo, de una cerveza artesanal por botella que los alumnos de bancaria calcularon, ¿no? Desde parte de su proyecto. Por ejemplo, voy a resumir las partes, ¿no? Nosotros vamos a hacer una hoja de cálculo igual, pero vamos a resumir las partes. En primer lugar tenemos el nombre, ¿no? Precio unitario, cerveza artesanal por botella. Lo que falta aquí es ponerle, por ejemplo, si es una botella de 250 mililitros, ¿no? Ya. Unidad de medida por botella lo van a calcular. Cuenta. Rendimiento, ellos estiman 300 botellas mensuales. ¿Ve? Acá también pone. Ya, eso es lo que estiman. 300 botellas por mes. Entonces, el primer ítem, el 1.0, es mano de obra. Ellos consideran, no le han puesto su nombre personal 1, 2, 3 y 4. Nada más, si se dan cuenta. Entonces, dicen, del personal 1 vamos a utilizar 2. Esa es la incidencia, ¿ve? Del 2, 1, de este 1 y de este 4. En este caso, hay un error. Fíjense. Como son los 3 del mismo, era mejor poner personal aquí ponerle 3. Pero ellos lo dividieron así, como estaban viendo que se hacía. Ya. Tenemos el costo por día, ¿ve? Y el total costo. De esto, por esto. Entonces, como esto está en costo por día, esto está en día, ¿ve? Son 300 botellas día. Por eso ponen el costo por día. ¿De dónde le sacan? Pues de la mano de obra que ustedes mismos igualito han calculado, ¿ve? Lo mismo ellos tienen, ¿ve? Lo mismo. Ya. Total costo, la multiplicación de este por este, ¿no? Este por este, total costo. Ya está. Igualito en cada uno de ellos, ¿ve? El parcial, les he dicho, siempre es la división del total costo entre el rendimiento, ¿ve? En cada uno siempre es entre el rendimiento. Ya. 1.13 le sale. 1.13 soles por cada botella que preparan es para pagar a la mano de obra. Aquí todavía no hay utilidad, no hay impuesto, no hay nada. Solamente es el costo. Ya. Luego tenemos equipos y herramientas. Ellos, ¿qué consideran? Manguera. Y es. Manguera, dice. En los detalles de sus equipos de herramientas está. Olla con válvula de 98 litros. Una sola. Valdes. Tres. Probetas de vidrios de 100 mililitros. Uno, dice. El costo por día de eso. Ese se tiene que sacar del costo de herramienta. Ya. Desde ahí tiene que venir. Si ven, fíjala. De la hoja 1. Ítem 30, dice. Ve. Ellos tienen su materia prima, su mano de obra directa, sus costos indirectos de fabricación. Entonces de acá, estos cuadritos que ustedes preparan, de ahí tienen que salir esos datos. Ve. Aquí, aquí, aquí. Total costo a la multiplicación del día por la cantidad. El parcial, les he dicho, siempre es la división del total costo entre el rendimiento. Ve. Le sale 0.13. Centavos de sol por cada botella que preparan. Luego tenemos materiales insumos. Ponen el lúpulo, levadura, trigo, cebada, azúcar, ¿no? ¿En qué cantidades ha gastado? 120, 60, 10, 22, 50, 700. Aquí sería bonito agregar una columna de a qué se refiere la cantidad, ¿no? Kilos, unidades, litros y esas cosas, ¿no? Pero para empezar, lo hicieron bien. El costo unitario, 1,67 por cada unidad de estas. Entonces el total costo es multiplicación de esto por esto, ¿no? ¿Sí? Multiplica esto por esto, tenemos el total costo de cada uno de ellos. El parcial, siempre la división con el rendimiento y un sol 10 por cada botella que van a preparar. Gastos administrativos, tenemos el alquiler y la energía eléctrica le han puesto con gastos administrativos. Ellos no le han puesto aquí, por ejemplo, a su administrador, contador, supongo que tal vez estará por al lado. Pongo. No le han puesto. El parcial es la división de esto entre el rendimiento, ¿no? El subtotal, 2.67. Este, el costo total de elaboración por botella es la suma de cada subtotal. Esto, más esto, más esto, más esto, 5 soles con 2 céntimos. La utilidad ellos consideran ganar 15%. Entonces le sacamos el 15% de 5.02, 75 céntimos por cada botella que van a vender. Costo total por botella, 5 soles con 78. Casi 5 soles con 80. ¿Qué les parece a ustedes el costo de esa botella artesanal? 5 soles por 80 por botella. Tal vez algo caro comparado con la cerveza comercial. Es que es porque es artesanal. Tiene otro sabor y esas cosas, ¿no? Entonces, es diferente, es diferente. Muy bien. Muy bien. Entonces, así pues tienen que ser ustedes. Claro, vamos a terminar ahora. Muy bien. Entonces, vamos a poner. ¿Precio unitario de qué? A ver, vamos a sacar. A ver, ¿quién va a ser el premiado? ¿Quién tiene todos sus costos listos? ¿Seguro? ¿Tienes costos listos? ¿Tú nada más? ¿Nadie más? Bueno, no les ayudo entonces. Entonces, ya. Entonces, ¿Precio unitario de qué es? ¿De tuya es? De un paquete, ¿no? Sí, paquete. Paquete. Precio unitario, paquete, paquete, sport. Entonces, acá le ponemos. Unidad de medida. Ahí vamos a retroceder un poquito. Por ejemplo, acá tenemos, miren, son una señorita que se ha dedicado a las zapatillas, ¿ven? Para lo que es la venta de zapatillas. ¿Sí? Igualito, vean, calcular su precio. Manos de obra. Ellos tienen, ve, cortadora, paradora, ayudante, armador. ¿Sí? Materiales de insumos, herramientas para confección. Como son tan pequeñas, lo vamos a agrupar en solamente herramientas para confección. Materiales. A ver, a ver, ¿quién está tocando? ¿Puede será? Continuamos, entonces. Vemos, ¿no? Ellos consideran, no pique, guaje, todos los materiales que entran, ve. Tonitos, ve. 9,74. Los gastos administrativos. Alquiler local. Ellos ya han puesto al administrador contador. ¿Ve? Si lo colocaron. Al final les sale que cada zapatilla cuesta en confeccional 19,46. 2 soles con 92 por cada zapatilla. Al final sale 22,38. Un precio acordecito. Está bien calculado. Acá tenemos de un salón de belleza, ¿no? Este es un salón de belleza. Solo tenían al estilista, al ayudante. Herramientas y equipos. Lo agruparan en uno solo. Y los insumos, ¿no? Tienen tinte, falso, champú, guillet, laca, escarcha, ganchos, colete, silicona de parapelo. Y no terminaron de calcular ahí se quedaron. Se jalaron, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la unidad de medida? ¿En qué se van a medir tus paquetes? En kilogramos, ¿no? Muy bien. Rendimiento. ¿Cuántos estiman vender mensualmente? Les he dicho. ¿Cuánto? 80. 80. Por mes, ¿no? Sí. Entonces ponemos uno. Mano de obra. ¿Qué mano de obra tiene? Campeón. Pido rápido. Lista y limpieza. Lista y limpieza, ¿no? Encargado, creo la respuesta, ¿no? Sí, encarga de limpieza. Ya. ¿Cuál es la incidencia? Dos recepcionistas. Dos recepcionistas, un limpiador. Y uno encargado. Ya. Precio por mes, vamos a poner. O costo por mes, ¿ya? Costo por mes, ¿cuánto? ¿Cuánto es el cálculo? 1.397.53. 1.337. ¿Y para qué? Lo mismo, ganan igual. Ya. El total costo. Entonces, va a ser la multiplicación de esto por la incidencia, ¿no? Muy bien, estamos, vamos a eliminar los dos céntimos. Solamente vamos a considerar los miles de soles. Y acá vamos a poner el parcial. Que es la división de esto entre el rendimiento. Le ponemos F4 para poder, este, bloquear. Si ustedes tienen sus costos, avancen con los de ustedes. Yo les voy a ayudar, pero avancen con los de ustedes, ¿ah? Ya. Entonces ponemos el parcial total. Sumo. Puesto. Ya está. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Lo siguiente. Fíjense. El costo de la mano de obra, miren cuánto es. Es 50 soles por cada paquete que vamos a vender. Entonces, ¿cuánto debe costar este paquete? Si quiera, 100. Al mes. ¿Se han vuelto? ¿Caro, no? Entonces vamos a cambiar. Vamos a poner el 100 acá. ¿Cuánto baja? 40. Vamos a dejarle en 100 membresías al mes. Para 40 soles, este, en la mano de obra. Entonces vamos ahora con equipos y herramientas. La multiplicación del costo mes por la incidencia del seduce. Claro, pues estos dos. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? A ver. ¿Qué vamos a utilizar aquí? ¿Qué van a utilizar, señoritas? Ustedes, ¿qué van a utilizar? ¿Nada? Vamos a poner entonces... A ver, a ver. No, no es así, ¿ah? A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Escuchen. Fíjate. Con el rendimiento. Ya. Miren, escuchen. Te voy a preguntar. Ustedes son los de ese proyecto. Fíjense. Los útiles de aseo sería conveniente agruparlo. Para no poner pescoba, trapeador, escobillas, entretenciones. Útiles de limpieza, ¿no? Aseo es para que los laves a los clientes. A los mismos clientes. Limpias, ¿no? Entonces, miren. Te pregunto. Y acá, ¿qué incluye este paquete? ¿Qué incluye este paquete, Sport? Ya. Piscina. Y piscina. ¿Y cómo se mantiene la piscina si no la coloco acá? Cloro. Cloro. A ver, a ver. Cloro. Ya, pero eso van a ser los útiles de limpieza, ¿no? Ya. Pero, yo lo que te voy es. La piscina no va a necesitar reparación más adentro. El mantenimiento. También las canchas, ¿no? Necesita mantenimiento, ¿no? Si van a ser de grasa sintética, el grasa sintética a cierto tiempo se cambia. Eso tiene que estar bien claro. Ya averiguan cuánto dura una cancha. Eso que se pone acá. ¿Cómo? ¿Cómo la decimos así? ¿Su cancha? No, pero el cine, ¿no? Esa cancha, ¿no? Cancha. Solo hace de piscina, que se hace más limpia desde después de dos meses. Hay que vaciar. Pero por eso, pues. Miren, ¿ah? Ya, vamos a poner. Útiles de limpieza. Ustedes calculen eso. Súmen, a ver. ¿Cuánto suma todos esos útiles que tienes ahí? Tú vas, desde gente, elegías más. Entonces yo voy a poner acá. Piscina. ¿Qué más? Cancha de fútbol. Cancha de... ¿De bole? ¿Ya? Ya. ¿Toballas? Ya. ¿Ya? Red de cancha de bole. Red. Pelotas. De bole. Pelotas. Tachos de basura. Tachos. Basura. ¿Qué más? ¿Cuántos de limpieza? ¿Qué más? Este, vamos a meterlo todo acá en útil. ¿Qué más? Tacho. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tinas. ¿Tinas? Tinas. Ah. ¿Y por qué la tina? Slavs. ¿Ropa? ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Va a ver sauna? ¿Qué emociones? Sí, son homóxicos. ¿Limpia qué? Ah, no. Pelése es este... ¿Qué es limpia sarro? ¿Es escobilla? No, limpia sarro cuando no se hace... Cuando se baña, en su carga queda ahí. ¿Y con qué van a entrar? No, es un líquido. ¿Pelése es un chumo? ¿O es un trapo? Es un líquido y un líquido, va a ser un trapo y un trapo. Entonces eso va en el sumo. ¿Se consume o no se consume? Ya. Nada más. ¿Mascarilla? No. ¿Qué más? Sí, el desatorador. ¿Desatorador? ¿Desatorador? ¿Sí? ¿Desatorador? ¿Para qué las muestras 111 desatoradoras? ¿O a qué te refieres? ¿El desatorador es un macho que va? No, no es el que tenés con palito y con esto. Sí, no. ¿Hay otro? No, pues que para comer, si no lo como acá. No, es económico nomás. No, pero dime, ¿cómo es el...? Es que si es un equipo, tiene que ir al otro lado. Ya ves. Ah, es que si es un desatorador de esos con máquina, pues tiene que ir al otro lado. No, a esta herramienta. Pues no van a ser, pues que hacen sus trocazos, ¿sabes? No, pues si lo ponemos, ya le cambiamos entonces. Escoba. Borramos esto. Vamos a poner aquí. Escoba. Recogedor. Trampos, ¿no? Son trapos utilizables, ¿no? Ya. Entonces aquí ponemos cantidad. Aquí va a ir el precio. Sí, pues no les voy a pasar, les voy a dar otra cosa. Ya. A ver, miren. Ya. Entonces, se pone cantidad y el precio unitario. Entonces, esto se supone que han calculado. Es de acuerdo a la vida útil. Ya. Voy a dejar la piscina de la cárcel de fuego para el último. Entonces vamos. Las sillas de piscina. ¿Cuántos va a haber? ¿Cuántas? 20. Ya, 20 sillas de piscina. ¿Cuánto cuesta cada uno por cada mes o por cada día? Depende. ¿Cómo le han sacado? ¿Cuánto por día? Ya. ¿Cuánto? ¿Cero punto? Cero punto. Cero punto. Cero punto. Cero tres, ¿no? No. Ya. Ya. Esto es por día. Miren. Entonces, si esto es por día y el precio de aquí es por mes. Entonces, lo tengo que multiplicar a esto ¿por cuánto? Por 30, pues, ¿no? Por 30 y a la vez por 20. Porque son 27 las que están. Ya tenemos, ¿28 soles? Ya. ¿Cancilleros? ¿Cuántos cancilleros? Seis. ¿Cuál es el costo por día? ¿A mí? Ya, vamos a guardar. Buenos días. A ver, vamos a continuar. ¿Cuántos están los cancilleros? Por día. ¿Cero punto cero siete? Sí. Entonces, el mismo proceso, ¿no? Ya. ¿Mes auxiliares? No, no. ¿Cuántos? Igual bien. Cero punto diez, ¿no? Ya. Tanques de agua. Tanques de agua. Tanques de agua. Tengo un letrito a ver. Ahí está. Tanques de agua. ¿Cuántos son? ¿Cero punto? Cero punto. ¿Luchas? Seis luchas. ¿Cuántos agonó? Cero punto veintidós. Ya. Sombría. Veinte. ¿De acuerdo a la qué? Cero punto treinta y uno. A ver si sea. Caro, ¿eh? Mira, ve. Ya. Inodoro. Inodoro. ¿Cuántos servicios hay? Dos, tres, uno. Cuatro. Claro, cuatro nomás. ¿Cuántos están acá? Cero punto. Veintisiete. Ya. Lama a mano. ¿Cuántos también, por favor? Sí. ¿Cuántos están? Cero punto y seis, ya. Minibag. Uno, dos. Minibag. Cuatro. Customs. Una punto diez. Ya. Sualias. Será, pregunta, por cliente, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Las toallas van a ser relavables? Sí, ¿no? Sí. Entonces, serán cien toallas. No. ¿Cuántos has calculado? Yo le cuento por la misma. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuántos. Ah, no. No le has puesto cantidad, ¿no? Para cien. Chateburiando que vienen los cien el mismo día, es medio raro, ¿no? Vamos a poner entonces diez, nomás. ¿Cuánto está? Tres punto uno, ¿sí? Cero. Así, ya. Red de volei. ¿Cuántos canches? Uno, ¿verdad? ¿No? Es una cancha. Ya, una cancha. ¿Cuánto es el costo de ahí? Dos, muy bien. Pelotas. Es una cancha, ¿no? ¿Cuántas pelotas? Dos, tres. Dos, ¿no? ¿Y el costo diario? Así, ya. Cancha de basura. ¿Cuántas? ¿Cuánto? ¿Cero? ¿Así? Sí, ya. ¿Cuál de? ¿Cuántos? ¿Así? 0.01 0.01 Ya ¿Qué tal costo? ¿Costo? 0.01 Ya ¿Está tolada? 2 4 0.01 Ya 4 Ya 0.0 0.3 ¿Cuánto habrá al mes? Al mes, al mes, piensa 0.0 0.0 0.0 Entonces vamos a ver Ya silencio, miren Hemos puesto, escuchen Casi todos los costos Que tienen que estar aquí Casi todos, tal vez por ahí una cosa se le ha salido Pero en realidad Un precio unitario tiene que calcularse de esa forma Casi todos tienen que estar aquí Si no, pues de donde va a salir la plata Para ese escoba, para ese trapeador Para comprar todo eso Y para reponer todo eso cuando ya se haya gastado ¿Se dan cuenta? ¿De donde? Pues tiene que salir de lo que te paga Pues la gente Ya, obviamente Pues entonces acá Tenemos ¿Va a ver una sola piscina? Una Una sola cancha Y una sola cancha de bol El precio unitario es ¿Cuánto nos cuesta el mantenimiento de esa piscina? Por mes Ese es el precio unitario ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto creen que debe costar el precio? Sin la mano de obra Porque la mano de obra está arriba ¿No? Sí Porque le he costado 150 Ya, vamos a ponerle 150 ¿La cancha de fútbol? Ahí sí no hay Vamos a ponerle 100 Vamos a ponerle montos así ¿Ya? Porque si no No vamos a poder terminar el precio Le ponemos el total costo Igual siempre por la cantidad Tiene que estar con fórmula Porque si no No va a correr Y no podemos trabajar después ¿Listo? Entonces ahora viene el Parcial El parcial que les he dicho Es la división del 150 Entre los 100 ¿No? ¿Listo? Ya está Tenemos el subtotal Listo ¿Cuánto? 9 soles con 45 Parecía caro Pero no Es 9 soles con 45 Por cada Membresía Lo que está caro ahorita es La mano de obra es carísima Vamos a poner ahora Materiales y insumos Como aplicaciones Esos dependen de ustedes Ustedes tienen que decidir Ya Con el medio ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto ya me han sacado En sus cuadritos? ¿Me está pasando nada más? Me están pasando nada más De los costos Que les he dicho El costo por día ¿No? Antes que el costo por día Esos pues me están pasando Ajá Tienen que estar atentos Ya Entonces acá Entonces acá Materiales y insumos Tenemos pues este Tenemos útiles de limpieza ¿No? Vamos a detallarlo ya Para que aprendan a hacer Tenemos la lejía ¿Qué más tenemos Esponja de baño Esponja de baño Esponja de baño Desinfectante Desinfectante Limpia el tiempo 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 Limpia todo Andador Andador Ambientador Ambientador Ya Silencio Como no escucho pues Goma de Bolsa de basura Y hay también Mi escoba Y trampel No pero eso ya no Ya pero está arriba Ya Ya Y agua 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 no? ¿Cuántas veces le cambias A la piscina de agua Al mes? Si no al mes No a la semana Ya está Pero al mes Será cuatro veces Ah Si A veces Entonces este Vamos a ponerle Como si fuese Un costo fijo Al agua abajo Ya Vamos a dejarle ahí Entonces ¿Cuánto de lejía Vamos a utilizar? ¿Cómo le han calculado Acá el precio unitario? El precio unitario De la lejía ¿En qué está? ¿Qué unidades tiene? En tu Ya o sea En cada Cada botellita Digamos ¿No? ¿Cuánto le has puesto El costo? ¿50 soles? De grande Ya entonces Uno Ese unito Te va a alcanzar Para todo el mes? Ya listo Ya ¿Epoja de baño? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el precio? ¿150? No me mientas 50 céntimos Ya ¿Cuántas esbojas de baño al mes? Para eso 100 clientes 100 membresías ¿Cuántas fue? Más o menos 30 Ya Hay 20 Ya ¿Desinfectante? ¿Cuánto es el desinfectante? O sea Si le pones 150 150 Va a ser un Tres Tres unidades Son tres O no ¿Cuánto es 50? Pues debes poner Debes poner acá tres Y acá el costo 50 Entonces estos tres Es para todo el mes Ya listo Chévere ¿Tres? Ya Limpia todo ¿Un galoncito? ¿Cuánto cuesta el galón? 30 soles Ya 30 soles ¿Líquido para saldo? Un galón Medio galón Un galón Ya 50 soles ¿Detergente? ¿Detergente? 25 soles Medio galón Medio galón Entonces 0.5 se pone ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el completo? 25 ¿El completo? El completo 50 soles 250 se pone Ya ¿Ambientador? ¿Cuántos ambientadores Esos que se hacen así? 6 6 Ya ¿Cuánto cada uno? Cada uno 20 soles Ya 20 ¿La bolsa de basura? ¿Cuántas basuras? ¿Las bolsas serán? ¿Campadena? ¿Por paquetes? ¿Por un mes? ¿Pero es que como las ha sacado? ¿Por paquete o por unidad está? Yo no tengo paquetes Ya ¿Cuántos paquetes? 3 paquetes ¿Cuánto saca cada paquete? 2 paquetes 3 60 soles ¿60 soles de cada paquete? Por los 3 A cada 60 soles ¿Por uno? 20 Ya Entonces Multiplicamos Esto es muy complicado Listo Y ahora vamos con el parcial Igualito que arriba Igualito hacemos Muy bien Ya Explico El parcial El parcial siempre es la división del total costo entre el rendimiento ¿No? Siempre está así Y el subtotal siempre es la suma de todos los parciales que corresponde a materiales insumos Ya ves 5 soles Está mala Estamos bien De todo De todo 5 soles Ahora viene 4 Gastos Generales Ya listo Gastos generales tenemos en primer lugar ¿Qué cosa? Alquiler Si va a ser propio ¿Qué tiene? Pero obviamente la han comprado con financiamiento o capital propio Ya listo Entonces tenemos agua Están millonarias Luz ¿Qué más? Vamos Los gastos generales El administrador o el contador tienen que estar acá ¿Se van a tener un administrador o un contador? ¿O ambos? ¿Ambos o uno? Un contador Un administrador Solo contador Solo contador Entonces acá tenemos Al recepcionista El encargado de limpieza Y la secretaria La secretaria ¿Dónde? Acá Todos los que van a trabajar Todos los que van a trabajar ¿De dónde va a salir su suelo? El dermatólogo ¿El dermatólogo? Sí ¿Esto será para los El espada? No Este paquete no incluye El masaje Entonces el cajero El cajero No es lo mismo que la secretaria Son otros, ¿no? Sí Ya ¿Qué más? El almacenero Ya Ya, muy bien Como no vamos a tener un cálculo De Vamos a copiar esto Todo acá Escuchen Ya Miren Entonces el agua Pues Tendremos que medir el litro Y eso Para ponerle un costo por litro Vamos a ponerle un costo por litro Vamos a ponerle uno ¿Cuánto del agua al mes? Cambiando cuatro veces a la piscina Con todo lo que se bañan Y lo que utilizan ¿Cuánto creen que llegue? ¿Quién soles? 65 soles ¿Ah? Al mes Al mes Voy a ponerle 300 soles de agua ¿Ah? Luz ¿Cuánto van a pagar? Luz Papel 450 ¿Por qué hacemos con la máquina? Ya, vamos a poner el costo Ya, ya le cambian El autobalú ¿Cuánto se paga por esa propiedad? No sabe ¿No? Vamos a ponerle 100 100 por mes Internet, teléfono, cable 150 150 ¿Cuántos contadores? Uno, secretario, uno Todos son uno, ¿no? Ya Entonces acá le ponemos Sus precios, díctame De la mano de obra ¿Cuánto? Del contador No, no, de ahí no, de ahí no Ya sabes de dónde tiene esa carta De dónde está con sus beneficios y todo El total bruto mes Ya, díctame Ese es del contador, de la secretaria Gana lo mismo ¿Gana lo mismo? Sí Ya, entonces es igual ¿El cajero también? Sí El cajero también ¿El almacenero? También ¿Suscuridad? También ¿El gerente? También Todos son igual ¿No le ponemos Pagamos 930 Solamente al Al Y al Ya Ya Esa es pues Su La forma en que ellos están calculando ¿No? Vean que yo estoy poniendo Con decimales Aunque no los hago Vera Entonces el total costo Y el parcial ya sabemos ¿No? Ya está Claro Claro Es solamente vendiendo 100 paquetes de después Nada más Ya Ya Entonces Costo Costo total Paquete Por ¿No? O por Después Ya Peor Esto Vean La otra O Ya Entonces aquí ¿Qué cosa hacemos? Sumamos todos los subtotales Sumamos esto Sumamos este Sumamos este Y sumamos este 134 Ay Todavía Ya Ya Costo total De paquetes Por 135 Soles Casi ¿No? Entonces vamos a poner ahora La utilidad Vamos a poner el 15 Nomás Algo natural Es el 15 Vamos a poner Por 15 Por 15 Por 15 Por 15 Por Ahí está 20 soles de ganancia Precio por cada paquete ¿Está bien? ¿Está bien? Precio por paquetes ¿Cuánto entonces? La suma de esos dos 100 Entonces Entonces ¿A cuánto tendríamos que vender? 155 Pero escuchen A ver Miren Miren Atena acá Creo que presten atención a esto Han visto que nos ha salido 155 Con 11 Incluyendo una utilidad Del 20 Del 15% Sumando Todo lo que hemos podido Obtener De gastos generales Materiales Y sumos Este Equipos y herramientas Y más de la ¿Qué es lo valioso Que están aprendiendo? ¿Qué se han dado cuenta? ¿Tú crees que los Los emprendedores Se sientan a hacer así? No Pero así Pues se saca el precio ¿Ven? ¿Realmente a cuánto Debo vender? ¿Ves? Entonces Miren Voy a resumir Ya hemos visto Todo lo que hemos incluido Acá Porque Ustedes han estado Conmigo ¿No? Hemos visto Cada una de estas cosas Entonces Los voy a ocultar Nada más ¿Ya? Un momento Acá también Los voy a ocultar Solo por un ratito Ya Ahora quiero que miren Aquí Nos ha salido Que por cada 100 paquetes Que debo vender ¿No? Para todo ese rendimiento Mensual Por cada Por cada paquete Debo disponer 40 soles Para pagar A este personal Que es directo 9 soles con 50 Para pagar Mis equipos De montamientos O sea Poder reemplazar Las sillas Poder reemplazar Las rodillas Poder reemplazar Los inodoros Y todo lo que está ahí Asimismo Nos ha ganado 5 soles Para reemplazar Pues los útiles De aseo Y todo lo que voy a utilizar ¿Se entiende? Y 89 soles Para pagar A todo el personal Administrativo Y los gastos Fijos Fijos Inclusive no hay alquiler Solamente el costo Se imagina Como alquiler De 6 mil soles De 10 mil soles De un área Tan grande Como va a ser eso ¿Cuánto nos ha salido? 155 ¿Qué significa? Que cada paquete Lo tendría que vender A 155 Para cubrir Todo su costo Entonces La pregunta es ¿Cómo menor el costo? Porque 155 Es caro ¿No? Tal vez no me coja Y estoy confiando En que voy a vender 100 Al mes ¿Se dan cuenta? Entonces Cuando uno hace Este tipo de análisis Es cuando La tiene clara ¿A cuánto estoy aspirando A ganar? ¿Cuánto es lo que puedo hacer Y qué no lo puedo hacer? Ustedes que son contadores Se van a dar cuenta De algo muy importante Miren acá ¿Por qué creen Estos montos son altos? ¿Por qué estos montos Son altos Y estos son tan pequeños? ¿Y a quién? Entonces ¿Qué han aprendido? La mano del obra es Es cara La mano del obra es cara Es muy cara Fíjense ¿Materiales cuántos son? ¿14 dólares? Entonces Ahora Pónganse a pensar Ahora se dan cuenta ¿Por qué las empresas No pagan O si te pagan 930 Solo 930 Y nada De los beneficios O los beneficios Se dan como 1300 Ahora entienden Para la realidad De los empresarios No es tan fácil ¿Cómo lo piensan? No es tan fácil ¿Cómo lo piensan? Hay que ser quien Va a ser este número Entonces Escuchen Ustedes Todas las planillas Que van a utilizar Cuando hagan el posto De una empresa Cuando trabajen No de forma consultoría Si no es dentro de una empresa Ustedes van a ver El flujo de caja De las empresas Y se van a dar cuenta Con lo mismo Que están viendo aquí Que la mano de obra Es cara Mi empresa Facturaba mensualmente 2 millones de soles Mensualmente 2 millones de soles Era la factura Que le emitía Por todos los servicios Que le damos 60% Era la mano De hoy en día 6 por 2 12 1.200.000 Para pagar A todos 800.000 Para pagar Alquiler Préstamo Financiamiento Camioneta Para la mano de obra 1.200.000 Así llegamos Entonces Aquella vez Me acuerdo Cuando ingresamos El equipo Le pedimos Al contador A la vez ¿Cuánto es la mano de obra Con respecto a lo que facturamos? No sabíamos Eso es lo que hace Un contador Ese dato Lo tiene que tener En precio En su cabeza Cuando sacó El cálculo Recién hizo El cálculo Salió 60% Nosotros Nos escandalizamos Ese 60% Es una barbaridad Mucho Nuestro objetivo Era 0 Llegar a 50 ¿Cómo se hace? Eso es lo más fácil Que se nos hiciera Personal No van a agarrar Y se cuenta Lo voto No pues Esto Hay que hacer subir Para que no factura Dos millones Si no Dos millones Y medio Y la planilla Va a seguir Siendo 1.200 ¿Entiende? Entonces En otras palabras Ellos ¿Qué podrían hacer Uno? Revaluar Su personal Si realmente Necesitaba tanto Y otro Tendrían que esperarse A emprender Más de 100 Armes Una meta Bien alta Bien real Ahora Si ustedes Preguntan ¿Cuánto está Un costo De membresía En esos clubes De Lima Y en clase Está mucho Está creo Entre 300 Y 500 Dólares Por mes Obviamente Te dan muchos Beneficios ¿No? Sauna Canchas Masajes Skylógicos Gimnasios Recreativos De todo tipo ¿No? Tienen salas de cine Dan mucho más Beneficios Y esos paquetes No solo incluyen Una persona A veces incluyen Cuántas personas O una familia Entonces Imaginan Hay mucho más Personas En clase ¿Se entiende jóvenes? Ya Por eso es muy importante Calcular Ver pues Cuánto podemos cobrar Cuánto es el mínimo Entonces Si yo cobro 150 No quiero ganar 20 Quiero ganar 10 horas ¿Cuánto puedo cobrar? 144 ¿No? Ya Así voy jugando Pero si empiezo A cobrar 130 ¿Qué está pasando? Si empiezo A cobrar 130 ¿Qué pasa? Ya no hay Ya no hay nada Me estoy perdiendo Entonces ¿Qué hacen Los emprendedores comunes? Acá se van Dicen No Esa silla Ya no me tiene que ver 5 años Me tiene que ver 10 años Realmente Es mucho Como para enfocarse acá ¿O dónde nos deberíamos Enfocar? La mano De obra No es la más cara La cena más Reductora Nos metemos Con las mesas Con las sillas Aunque sea Parchando Parchando La toalla Ahora estamos utilizando Ahora entiendo Eso no ahorra O sea Ese ahorra un poquito No me ha dado cuenta Yo me acuerdo Que somos gerente Que me decía Sabes que estamos En la austeridad Mucho estamos gastando El día de celebración Desde el día Del ingeniero Íbamos a hacer una muestra Se cancela la muestra ¿Y cuánto está sobrando El programa ¿Cuánto es que tuve El comedor Por eso Es muy intencioso 200 horas 200 horas Estaba ahorrando Y se gastaba En la realidad Como bien Están mal enfocados En esas cosas No se ahorran En esas cosas No se ahorran En celebración Una cena Por el mes de trabajo Esos milíneos Estos milíneos De 14 horas Comparan con los 120 Que son el cuento ¿Puedes contratar Más de ser calculadas Para que No voy a jugar Los números Muy bien ¿Dónde se nos vamos a quedar? Ustedes calculan el estudio ¿Qué vamos a calcular? La entrega es Hasta el viernes Hasta el viernes